¡Ey! Potencial para destacar Vuelve a tener potencial máximo este jugador Era algo que iba a hacer Era algo que iba a hacer sí o sí De esto fue a la primera, ¿eh? No tuve que hacer muchos intentos Fue a la primera Directamente a la primera Lo recuperé Y venía ya con el potencial máximo Que es el que tenía al principio Después cuando lo cedimos Perdió potencial Y ahora lo hemos cedido Lo hemos recuperado Y ha recuperado el potencial que tenía En fin Joel Roberts, ¿vale? Tiene potencial para destacar De nuevo Jugador muy interesante Y a tener en cuenta para el futuro, ¿vale? Quizá no sea titular No, la próxima temporada A ver La próxima temporada no va a ser titular Ni de coña Pero de aquí a dos Tres temporadas puede que sea titular Además es uno Es que Ya no quedan apenas porteros, ¿no? Con esos números Queda Donnarumma O Black quizá tiene por ahí Esa media todavía Ter Stegen puede que se mantenga Todavía un poco De Gea puede que ya haya bajado algo No quedan muchos porteros Del nivel de Courtois En este momento En fin Vamos a ir al centro de traspasos ¿Por qué? ¿Por qué jugadores que acaban contrato? Hay jugadores que acaban contrato Y los vamos a ver todos Ahora ¿Vale? Tenemos a estos jugadores Que son los jugadores Que tenían cláusula Y que Ahora también Acaba contrato Por ejemplo Carlos Soler Por ejemplo Gonzalo Escalante Unai López No acaba contrato Pero sigue teniendo esa cláusula Que se podría aprovechar Aquí tenemos al Riyendo Luka Modrici Aquí empiezan ya los jugadores Con más de 90 de media Que acaban contrato Y que pueden venir gratis La próxima temporada El primero de ellos Gianluigi Donnarumma Jugador que me habéis pedido muchos Y que sinceramente puede ser Nuestro portero La próxima temporada Es una realidad Tiene 91 de media Al igual que Courtois Pero tiene 23 años Es Es un jugador muy potente Además Ter Stegen ¿Vale? Ter Stegen que mira No es que nos haga falta Pero quitarle un jugador De este nivel al Barça Y gratis Es algo que yo creo Que tenemos que aprovechar Samuel Untiti Más de lo mismo No nos hace falta Pero es una oportunidad Que yo No desaproveitaría Leroy Sané Podría servir Podría servir Tenemos Asensio 93 Mbappé 92 Neymar 91 Vinicius 90 Sané 93 Tiene más Que todos Realmente Solo está Está a la altura de Asensio ¿No? Que es ahora mismo El jugador con más media del equipo Entonces este Leroy Sané Puede venir Y puede que sea incluso Titular en el equipo La próxima temporada Veremos Y por último Tenemos a Gabriel Jesús ¿Vale? Estos 5 jugadores Son los 5 jugadores Con más de 90 de media Que acaban contrato Y que podemos traer gratis La próxima temporada Los tengo de momento De centro de traspasos Puede ser que los negocio Fuera de cámara ¿Vale? Y creo que tengo espacio Para los 5 Así que en principio Vendrán los 5 Ya decidiremos Qué hacemos con ellos Pero en principio Si pueden venir los 5 Que vengan los 5 ¿Vale? No estamos No estamos Forzando mucho Esto de fichar jugadores gratis Pero oye Jugadores con más de 90 de media Tío Yo creo que es algo que Que se puede aprovechar Bastante bien ¿No? Jesús Vallejo Jesús Vallejo Hola ¿Qué pasa? Negociemos Porque la oferta no es mala Negociemos Vale Negociemos por Vallejo Me decía Hay unos 65 Vamos a pedir 68 68 por ejemplo 68 Y 97 500 Venga 68 millones Vamos a pedir por Vallejo 57 500 como mínimo Vamos a ver Si pudiésemos llegar a algún acuerdo En una cifra interesante Por Jesús Vallejo Jugador que ya tiene 86 y media No tenemos la obligación De venderlo esta temporada Pero Oye La oferta no es mala Y si conseguimos Que suba un poco más Puede ser muy interesante Mitchell también ha vuelto aquí Al equipo suplente Y realmente creo que no hay Nada más que comentar ya Con respecto al mercado Tenemos partido contra el Corcón Vale Llega la copa Llega el Corcón ¿Sabes? Creo que vamos a ir con suplentes Yo sinceramente creo que Lo mejor es ir con suplentes A la copa Que después a la siguiente ronda Nos toca un equipo gordo Pues ya veremos que hacemos Pero En esta ronda Que es contra el Corcón Pues vamos a intentar Que los suplentes Consigan sacar adelante Esta eliminatoria En principio deberían poder La ida es fuera Cosa que no me gusta Pero marqué a Brahim Díaz Vale Ya ese gol Prácticamente nos está dando el pase Ese gol nos da prácticamente el pase Somos muy superiores al Corcón Vale Pero tenía miedo del factor casa 0-3 Nos ponemos fácil Vale fácil Bien Ha marcado Renato el segundo Dembélé el tercero Dembélé No es suplente Vale Es reserva Ha salido desde el banquillo Vale Que no se asuste nadie Dembélé no es un jugador Que estemos utilizando Pero en este caso Pues me he quedado sin reservas Y lo he puesto en el banquillo Al igual que Dybala Creo que también está por ahí Me he puesto en el club Casemiro 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 Que vas a jugar ahora Con el Valencia No, no, no No te rayes No te preocupes Garnier Oferta por Garnier Julien Garnier Potencial de ese jugador Que yo recuerde 34 Demuestra tener un gran potencial Vale Vamos a negociarlo Para que sea de 6 meses Vale Para que vuelva A final de temporada Y por otro lado Jesús Vallejo 60 millones Vale Hay que aceptar esto Vale Esto no Esto no No hay nada que ver Tío Hay que aceptarlo Vale Opciones Opciones Porque acabo de aceptar Vender a Vallejo Evidentemente Si vende a Vallejo Necesitamos un central ¿Qué opciones hay? Creo que en plantilla No tenemos a nadie Efectivamente En plantilla No tenemos a nadie Habría que ir al mercado Y yo creo que lo más interesante Sería buscar un Rigen Porque estamos ya en cuarta temporada ¿Vale? Ya Es complicado encontrar un jugador joven Pero vamos a buscar un jugador joven Un jugador que me habéis pedido mucho Y creo que nunca hemos fichado a este jugador Tío Y no será porque no me lo hayáis pedido Bobakar Kamara 23 años No se le ve la media a este jugador ¿En serio? Vamos a ojearlo Este jugador tiene buen potencial No se Me acaba de dejar roto Porque pensaba que iba a estar bastante mejor Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar el Rigen de Barzagli Que es la vieja confiable El Rigen de Barzagli Es la vieja confiable Esto es una realidad Tendrá entre 19 y 22 años Más o menos Defensa central Italiano Y ya en liga Me pierdo Pero vamos a buscar en Italia primero Vamos a ver si en Italia lo encontramos Al Rigen de Barzagli Rigen de Barzagli Que siempre sabemos que sale por ahí Vamos a ver si está en Italia Lorenzo Cataldi ¿Eres tú? En lista de cedible No creo que sea él Falasco También en lista de cedible Lleva en el club Desde Noes Y este que dice Que el contrato finaliza en 6 meses Federico Sensi Igual es este Federico Sensi No lo sé Y de estos de los que están cedibles Podría ser alguno No creo que esté cedible ¿Vale? Rigen de Barzagli Pero Pero no Hay que descartarlo Vale Vamos a buscar En otras ligas Porque Ya estoy viendo yo que aquí Complicado va a estar el tema La cosa es también Mirar que potencial Tiene el Rigen de Barzagli ¿Vale? Porque si no Podríamos tirar de Germán Rivero Germán Rivero Que es un jugador Que tenemos ya Que he sacado de nuestra cantera Y que podría ser Una gran opción Mira este jugador Que acaba el contrato en 6 meses Esto que acaba en 6 meses No sé No sé Pone lo que acaba en 6 meses Entonces creo que con eso No sabemos su potencial real Por eso lo sojeo Porque es que no sé Qué potencial tiene Cuando pone ese mensaje Es que no puedo ver el potencial Vaya Este estábamos sojeándolo ya Vale Ricardo Cherubin Este tampoco es Corvo no aparece Chicherelli A ver Tiene que ser alguno de estos No me jodas No creo que tenga ya Más de 22 años ¿No? No Ni de coña No puede tener más de 22 años No puede ser Contrato finaliza en 6 meses Es que todos estos Que acaban en 6 meses No Los tengo que ojear Tío Esta es una cosa Que no me gusta Que tengamos que estar ojeando Aquí a todos los jugadores Tío Que tengamos que estar Mirando aquí Todos los jugadores 1-1 Para mirar el potencial Es algo que no me gusta Nada Pero es que No hay otra forma de encontrarlo Mira aquí está Nicolás Magnanelli Vale vamos a por él 78 de media 20 años Es un jugador que tiene Potencial de toda una joven promesa Mejor potencial que Germán Rivero Que era la otra opción Que teníamos ya Que es nuestro jugador Que lo podríamos haber recuperado Cedido Vamos a ir a por él Vale vamos a ir a por este jugador Porque cámara No sé que media tiene La verdad Ya no tengo No tengo ni idea Y vamos a esperar Vale vamos a esperar Primero a vender a Vallejo Y en cuanto vendamos a Vallejo Ficharemos a Magnanelli Rigen De Andrea Barzagli Sacaría un jugador del filial Pero es que Creo que no tengo nada Como central Tenemos un lateral derecho Tenemos un lateral izquierdo Tenemos un defensa central Alessandro Branco Uff Uff Alessandro Branco Es muy interesante Pero creo que no Creo que no es el momento Creo que no es el momento De este jugador No por nada Sino porque tiene 63 y media Aunque es un jugador Con muchísimo potencial Lo voy a subir Lo voy a subir Porque a una mala Lo podríamos tener por ahí Como jugador Vale como jugador A tener en cuenta Como jugador A ir entrenando Como jugador Para tenerlo aquí en el banquillo Como defensa central Vale como otra alternativa A defensa central Me parece una opción interesante Vamos a quitar la Dembélé Y así tenemos el banquillo aquí Casi entero De jugadores del filial También nos hace falta Un tercer portero Porque vendimos a Benjamín y Soria Creo que tenemos Alguno cedido Pero tampoco No voy a recuperar Ahora a un portero Vale Creo que con los dos Que tenemos Que además son de muy buen nivel Podemos tirar Lo que queda de temporada Contrato aceptado Rueda de prensa Vale todavía no hemos vendido A Jesús Vallejo Así que de momento No nos vamos a preocupar por eso Vamos contra Valencia Aquí potitular puesto Vale pues vamos contra Valencia En casa Durante este mercado de invierno En principio hoy no jugamos Vale Los días de mercado No hay partidos Tío no me apetece jugar partidos Tenemos muchos traspasos Muchas cosas que ver Y creo que es mejor ver traspasos Y ver cosas estas Que jugar un partido Y alargar el mercado Dos incluso tres episodios Ha marcado Asensio Neymar el segundo Con dos días Marca para el Valencia Ojo Ojo Vale Brahim hace el tercero Ya está tío Cerramos el partido Con ese gol De Brahim Díaz Tres a uno Victoria Y estamos a una jornada De acabar la primera vuelta Y de acabarla como líderes Bueno A ver Como líderes Llevamos ya Lo tenemos más que asegurado ¿No? Pero Pero acabaríamos la primera vuelta Oficialmente como líderes Cuando acabemos el siguiente partido Garnier 65 de media Quizá debería quitar a uno Para meter a Branco No, Branco era Creo que era Branco El jugador este Garnier Cedible Vamos a aceptar Y Varane Traspaso 107 millones No Ni 107 Ni mierdas A Varane no lo voy a vender Ni aunque venga un Titi Es que Me da igual que venga un Titi Si viene un Titi Pues se quedará Intentaremos meterlo Alguna operación de traspaso Y ya veremos Uruguay Me habéis dicho que hay Copa América Vale De momento tenemos la opción de Uruguay Garnier rechaza irse Garnier Por ahí no vas bien Garnier Por ahí no vas bien Mitchell voy a bloquear ofertas Para que dejen de llegar Porque no voy a venderlo Ni a cederlo Y lo de Garnier Por ahí no vas bien Por ahí no vas bien Garnier Vamos a intentar ahora No sé Ahora intentaremos hacer algo Mánager del año Pepo Guardiola No sé si el Titi ha ganado la Champions Si ha ganado la Champions bien Si no Pues no Básicamente Real Madrid al Corcón Partido de vuelta de Dieciséis avos O octavos Creo que son Sí creo que son octavos y copa Marca Brahim Vuelve a marcar Brahim Oye Brahim está fuerte Brahim parece que no Pero ha ido aguantando Aguantando ahí Y ahora mismo es uno de los pilares Del equipo suplente Ahí está Brahim Díaz También Teo Hernández Tío que mucha gente quería echarlo Pues ahí estaba marcando un gol Ahora el Corcón 3 a 0 Victoria Y nos clasificamos para los cuartos Cuartos donde ya Queda Queda poco Quedan 7 equipos además de nosotros Veremos ahora Quienes son Vallejo Un aplauso para Vallejo De verdad Un aplauso Para Vallejo Gran jugador Desde el principio de la serie Ha estado aquí Este es el episodio ya ¿Qué episodio es este? 49 Has estado 49 episodios con nosotros Jesús Vallejo Muy bien Has tenido un gran recorrido En el equipo suplente Y ha llegado tu momento de salir 86 y media Has llegado No sé si al máximo de tu potencial Sí Has llegado al máximo de tu potencial Has pasado la media máxima De los suplentes Ha llegado una buena oferta Tú has decidido irte Y te agradecemos Tu estancia aquí Jesús Vallejo Pues es esta Vallejo que se va Quizá deberíamos hacer Estas despedidas A todos los jugadores A partir de ahora Si me acuerdo Haremos despedidas Personalizadas A los jugadores Al menos a los importantes No voy a hacerle una despedida A Vallejo Si se va cedido Por cesiones No vamos a hacer Despedidas Haremos despedidas Por jugadores importantes Como Vallejo Vallejo parece que no Pero al final Es un jugador importante Ha estado desde el principio De la serie Estamos en el episodio 49 Y Vallejo Nos ha acompañado Desde el episodio 1 Desde el episodio 1 Nos ha acompañado Este jugador Como suplente Si pero ahí ha estado Tío Ahí ha estado Y ha tenido un gran recorrido En la serie Mira si esto me llega a llegar El 1 de febrero Quizá lo acepto Pero ahora mismo Creo que no es el momento De vender a Isco Isco ha bajado de media Es una realidad Isco puede ser Que lo quite del equipo titular La próxima temporada Es una realidad Pero no es el momento Ahora no es el momento De venderlo Tenemos ya rival Y es el Betis En copa Creo que podemos eliminar Al Betis con los suplentes Vamos a intentar La técnica Zidane Diréis ¿Cuál es la técnica Zidane? Pues Ganar la copa Con los suplentes Esa es la técnica Zidane Y le salió muy mal Eliminó el Liganés al Madrid Vale Pero nosotros vamos a intentar La técnica Zidane Y veremos si funciona Primero La Liga Contra el Rayo No No, no, no Jugar no Quieto Ya algunos habrá Emocionado y todo No, no He dicho que no iba a jugar Y no voy a jugar Vamos con los titulares A simular Este partido contra el Rayo Y en la copa Iremos con los suplentes Como son dos partidos Tenemos la posibilidad De sacar a dos titulares En la vuelta Si vemos que en la ida Se lía Así que nada Vamos contra el Rayo Vamos contra el Rayo Con el equipo titular En Liga Y claro La técnica Zidane Incluye pasar En copa Con los suplentes Pero también incluye Ganar en Liga Claro Pero es que La técnica Zidane En la técnica Zidane En la vida real No existe el factor casa Claro Es que en la vida real No existe el factor casa Aquí en el FIFA Sí Ha marcado disco Y ha empatado moreno No sé que moreno Puede ser cualquier moreno Hay muchos morenos Y más en esta temporada Que estamos ya Pues nada Nos ha jodido el Rayo Mira da igual No 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 da igual Pero hemos acabado primeros Y con bastante ventaja La primera vuelta Que está bien Que está bien Pero podría haber sido mejor A ver Que me estoy liando yo aquí Con tonterías Vamos a fichar Al sustituto de Vallejo Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado Completamente ¿Sabes? Vale Lo voy a poner Transferible ¿Vale? Para forzar que se vaya Y a Garnier Ahora cuando lo aceptemos También haremos lo mismo Y esto es una oferta Por Brahim No entiendo la oferta Por Brahim Voy a rechazar toda No voy a venderlo Al menos hasta la próxima temporada No es mi intención Seguimos manteniendo La oferta de Uruguay Por ahí Por ahí va a estar Por ahí va a estar Hasta que llegue al límite 13 de marzo O hasta que llegue A una selección mejor ¿Quién era? ¿Quién era? Vale Vale Quitamos el cedible Lo ponemos transferible ¿Vale? Esto es un bug Para que conseguir Para conseguir que el jugador Se vaya ¿Vale? Si haces esto Pues No sé Como que hay algún tipo de bug Y el jugador Normalmente Se va Vale Que estábamos Mirando Vale Si El sustituto de Jesús Vallejo Que va a ser el Rillen de Bazal Vamos a entrar al centro de traspasos Y vamos a ir a por él Me parece una opción bastante clara Me parece una opción bastante clara 78 de media 20 años Potencial Entre 86 Y 89 Me parece una opción muy clara Muy muy clara Vale A ver Cantidades 18 por ejemplo Sí 18 Menos Menos Vale Pues 16 millones Acabamos de pagar Por un jugador Que tiene 16 y medio de valor No sé si acababa contrato No me he fijado Acababa contrato Donación contrato Un año Pero claro Es que Duración contrato Un año Puede ser Los jugadores Que le quedan Un año Y 6 meses Esta temporada Pero a los jugadores Que les queda 6 meses Pone duración contrato Un año La verdad es que no lo sé No tengo ni idea No os puedo responder a eso Aquí aparece tío Veis aquí por ejemplo Este jugador Courtois Le quedan 3 años Y 6 meses Aparece duración de contrato 3 años Alexander Alexander Mugod Le queda Un año De contrato Le queda Un año Y 6 meses De contrato Y ahí aparece Que le queda Un año De contrato No tengo ningún jugador Es que nunca Nunca tengo jugadores Que acaban en contrato En 6 meses Entonces No puedo No puedo decir Nada No sé si este jugador Acababa contrato o no Pero la cosa es que Nos va a salir Bastante barato 16 millones Y un 10% De una futura venta No me preocupa Ese 10% La verdad Y vamos a por este jugador Oye Me parece un pedazo De fichaje No sé a vosotros Pero me parece un pedazo De fichaje Barato Joven Muy joven 20 años Y con un potencial Bastante Bastante potente Potencial bastante potente Es un potencial Más o menos Como el que tiene El jugador que hemos subido De nosotros Del filial En este episodio Lo que pasa es que El jugador que hemos subido Del filial Tiene 60 y pico de media Y este tiene 78 Bastante más Vale pues Mignanelli Nicola Mignanelli Rigen De Andrea Garzagli Es el nuevo fichaje Para el equipo Siempre me gusta Completar Sobre todo En estas temporadas Ya me gusta Completar el equipo Suplente Con jugadores Del filial Pero en esta ocasión No ha sido posible Tenemos a Rivero Pero es que Rivero No termina de ser Demasiado bueno Tiene un potencial De 84 máximo 84-85 máximo Entonces creo que Lo ideal era Fichar un defensa central Que ha sido Mignanelli Y aquí El señor Branco Que es el jugador Que hemos subido Pues tendrá Oportunidades Tendrá oportunidades En un futuro Tendrá oportunidades Por supuesto Va a estar en el banquillo Así que algún partido Supongo que saldrá Y lo vamos a entrenar Lo vamos a entrenar Porque quiero mirar Que potencial tiene Y confío en que va a ser Un potencial Extraordinario ¿Dónde aparece? Branco Con el número 23 Todo una joven promesa Uy Podía tener potencial Para destacar Podía tener potencial Para destacar Pero no lo va a tener Alessandro Branco Todo una joven promesa Igualmente es un potencial Muy bueno Igualmente es un potencial Muy muy bueno Pero Podría haber sido mejor En fin Vamos a continuar Hemos fichado ya El reyendo de Vallejo Ha sido una operación sencilla 16 millones Nos ha costado este Por Vallejo Vallejo lo hemos vendido Por 60 Nos han dado 55 Evidentemente ahí A ver Perdemos un poco Evidentemente En cuanto al nivel De jugadores Pero Ganamos en Presupuesto Tío Seguimos ganando En presupuesto Mejor dicho Lleguamos ya 1300 millones Y ahora Este jugador Garmier Que ya ha rechazado Una sesión antes Vamos a intentar Hacer el bug Y a ver si Acepta irse Agradecería que se fuese Porque aquí no tiene sitio Está en el banquillo Puede tener algún partido Y todo eso Pero Es mejor que se vaya Llegamos al partido Contra Betis No hay ninguna novedad Así que nada Vamos con nuestro equipo suplente Va a debutar Mignanelli Debuto en Copa Además Y vamos a ver Que tal Oye Me parece un partido Interesante este Me parece un partido Muy interesante este Contra Betis Sobre todo Porque si no conseguimos Un buen resultado Habrá que sacar A dos titulares A la vuelta Es en casa Este partido La clave es no encajar Y marcar Dos Tres goles Si es posible Si es posible Valerio Vázquez Ha marcado primero Dybala El segundo 2 a 0 Un 2 a 0 Es difícil de remontar El Betis No nos remonta Un 2 a 0 Vale La vuelta con los suplentes Va a funcionar La fórmula Zidane La fórmula Zidane Lo he llamado así O la técnica Zidane No sé No sé qué he dicho antes La fórmula Zidane Vamos a llamarla De momento parece que funciona Ah bueno Por aquí van a llegar ahora Informes Y no pocos Precisamente Pero bueno Ya sabemos quién es el Rigen de Barzali Es el que hemos fichado Y todos los informes Que lleguen ahora No me van a servir de nada Pero bueno Vamos a avanzar Y tenemos ahí partido Contra Leibar Valet cedido Vale Ha funcionado el bug Y Garnier cedido Ha funcionado el bug Perfecto Pues estos dos jugadores Que se van cedidos Y Nos quedan Bueno nos quedan unos cuantos Quedan todavía Unos cuantos jugadores Por ahí Para ceder Tenemos partido Contra Leibar Vamos con nuestro Y vamos a por otra Victoria más en liga A 10 del Barça A 10 del Barça Con la primera vuelta Disputada Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal ¿Cuánto llevamos el vídeo? Llevamos 22 minutos No sé por qué estoy siguiendo Bueno Asensio Hace casi un gol doble 17 y 18 Bastante falso Pero bueno Mejor para nosotros Y Asensio Que quiere otro más Hostias Hoy es el partido de Asensio Hoy tenemos el mejor partido de Asensio En mucho tiempo Hat-trick Gol de Neymar También 4-0 Y otro gol de Asensio Póker de Marco Asensio Pues nada Pues con un póker de Marco Asensio Y una manita Leibar Nos vamos a despedir de este episodio Porque no hay ningún mensaje No, no hay ningún mensaje Así que nada Como digo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!